¡Hey que trans hermanos! Y sean bienvenidos a la tercera temporada de A.O. No Exorcist o mejor conocido como Blue Exorcist Es la tercera temporada hermanos después de tanto tiempo, creo que tiene como 7 años que salió la última vez Creo que fue por el 2016, 2017, no recuerdo muy bien Pero créanme que ya no me acuerdo de muchas cosas de este anime Incluso recuerdo creo que nada más el nombre del protagonista, creo que se llama Rin Y su hermano Yukio creo que se llama Y nada chicos, vamos a entrarnos en esta tercera temporada Yo creo que ya nos iremos acordando poco a poco de los nombres, de los personajes, etc Pero sé que viene fuerte esta temporada, creo que va a constar de 12 capítulos o 24, no estoy seguro Y nada chicos, me queman las manos por empezar a darle click aquí al video y empezar a reaccionar a este anime Que es uno de mis favoritos, la primera y segunda temporada estuvieron perrísimas Si ustedes no lo han visto hermanos, véanlo que está muy muy bueno Y qué mejor que volver a regresar con esta tercera temporada Por ahí hay bastantes ovas que ustedes también pueden ver Y nada chicos, antes de iniciar como siempre en todos mis videos Les recuerdo que estamos ahí en Twitch de 7pm y media MDT de lunes a viernes Y por ahí estamos en TikTok, en Instagram y aquí en mi canal de YouTube También en Facebook Por ahí va a estar posteando todos los links en la descripción del video Y también pueden estar viendo las video reacciones que vamos a estar haciendo Aquí arriba en este link hermanos para que no se lo pierdan Y nada chicos, sin nada más que decir, vamos a iniciar con esta video reacción Me encantaba la luz azul hermano de las llamas Le cortaron el cabello, se parece a Yukio, qué pedo Se ve más joven Él sí lo ve Él sí los puede ver A ver hermanos, tengo que hacer una pausa Pero yo sé que algunos de ustedes aquí en mi canal hermanos Han visto algún fantasma Si alguno de ustedes tiene esa experiencia Cuéntenmelo hermanos Porque es un tema que me gusta bastante Y nada chicos, vamos a seguirle con la reacción Me gusta el cabello que le pusieron a Rin Es que se ve más maduro, esa es la palabra Me gusta el diseño, se ve más grande Otra cosa que se me hace Disculpen que lo pause hermanos Pero que se me hace bien perro Es como los sellos Actores de voz Pueden volver a recordar Las expresiones y como volver a darle La misma voz al personaje después de tanto tiempo Ese güey se parece a mí en miniatura Va a ser de su compa Se mamo el Mephisto Papá le dice Este se llamaba Sugu, ¿no? Algo así Ya no se acordaba Oh, no me acordaba de Shiemi, mamón Ahora que me acuerdo Hay también alguien de cabello rojo Que sacaba una espada de aquí Como que del pectoral Y ese, esa No sé si era mujer o era hombre Pero estaba perrísimo ese poder Ahí está Yukio hermanos Después de tanto tiempo Ah, ahí está Es mujer hermano, era mujer Era waifu Shura, se llama Shura Oh hermano, siento que se va a poner bien sabrosa esta temporada Empieza bien, ¿eh? Yo creo que esta es la forma chida Una de las formas Ni tan lentas, ni tan rápidas De iniciar una nueva temporada Con comedia, con intriga Con otro ángulo muy diferente Eso está bueno Ramencito con coquita El tonkotsu y el miso Es una combinación Fulminante para el paladar, hermanos Ese es el pedo, hermanos Que siempre lo hace Siempre lo hace Espero y lo hagan no durar esta temporada Es que es impulsivo, hermano Lo salvó el calvo, hermanos Es que no los puede ver Se va a prender, hermanos Esto es lo que me gusta Así que se prenda desde el inicio Es que no los puede ver Le está diciendo todas sus verdades, hermano Ya maduran perros De una buena vez ¿Quién es ese, güey? Pero es que de todos modos, güey? Aunque cuenten con él Le vale chorizo O sea, se va primero, ¿eh? Y solo Este cabrón es el que ha madurado más Ah, perro Los calvos, hermanos Los calvos Nos vamos de frente Sin miedo al éxito, papá Ah, sí De esto estábamos hablando, ¿eh? ¿Qué es eso, güey? Princesa impura El rey y la princesa impura Oh, trae a Caliborn, mamón Ah, perro Este güey ya está cabrón, ¿eh? No mames Le hizo mierda de un golpe Ese güey ya está mamadísimo ¿Es una bruja? Oh, hermanos Estuvo buenísimo este episodio De eso es lo que trato de decirles, hermanos Para mi gusto Debe de iniciar así una temporada Una temporada No nada más un episodio de relleno Que vaya tranquilo Durante todos los 24 minutos Sino que haya O sea, su entrada al inicio Su intro Y luego un poco de desarrollo Con un poco de acción acompañado Y que cierre con intriga Eso es lo que me gusta, hermanos Y sobre todo aquí Es una misión sencilla Pero me sorprendió el calvo O sea, normalmente era uno de los que se quedaba atrás En las temporadas anteriores Y era el que más tenían que estar salvando Cada rato Pero esta vez se rifó Tomó las riendas Y yo creo que también Esa parte me gusta mucho De ciertos animes Que no nada más Se encargan de desarrollar Al protagonista Sino que también se encargan De desarrollar A los personajes secundarios Y esos mismos personajes secundarios Se convierten en piezas clave Para dichos eventos O dichas misiones importantes Y aquí siento que Mephisto Los está preparando Básicamente para eso Los está compenetrando Como equipo Donde todos puedan aprovechar Sus habilidades al máximo Y que sepan utilizarla Sobre todo Y sean más participativos Y eso me gusta hermano Eso me gusta Porque así es como que No nada más te aburres De que el protagonista Esté con power-ups acá Sacados de cualquier lado Y que sea el top Y todos los demás Sean débiles Yo creo que Llevar una armonía Donde todos se puedan aprovechar Y participar con sus habilidades Es bastante importante Y eso Eso te dice mucho De una trama desarrollada De una trama que Que va en ese sentido En ese camino Y yo creo que había olvidado Un poco que Blue Exorcist O A o no Exorcist Tenía este tipo de cosas Porque creo que La segunda temporada Se dedicó precisamente A la familia de Suguro Y Suguro como exorcista Y como lo fueron desarrollando Ahora que recuerdo un poco Y este A mi nada más Me sigue faltando La parte en la que Rin pueda evolucionar Su forma de pensar Que sea más inteligente A la hora de atacar Y no nada más Se vaya de frente Como un berserker Porque Es lo que hace O sea es un berserker Se vuelve loco Y empieza a atacar A todo lo que Lo que se mueva Y yo creo que Si falta esa parte Si falta que Madure un poco Su pensamiento De cómo atacar Dónde sí Dónde no Cómo apoyarse A sus compañeros Y creo que Esta temporada Lo vamos a ver Para los que han leído El manga Espero y sea Más o menos Por ese lado Porque yo no he leído El manga De Blue Exorcist Pero me está gustando Hermanos Para hacer el primer episodio Empezó muy bien Y ya para no marearlos Más con mi charla Espero les haya gustado La video reacción Recuerden que por ahí Vamos a estar subiendo Reacciones sabrosas Aquí en mi canal De YouTube Y también pueden ver Esos clips De los mejores momentos De estas reacciones En TikTok En Instagram En Facebook Todos los links Van a estar ahí abajo Y también por último Recuerden Estamos en Twitch Estamos haciendo directos De lunes a viernes Siete y media PM MDT Espero que me puedan Acompañar hermanos Ya me estoy quedando Loco de tanta palabra Y nada chicos Nos vemos por ahí Espero que se la pasen chido Nos vemos pronto En la siguiente video reacción Hasta luego